hoy el otro día plantamos y cosechamos cosechamos con unos amigos de unas plantas que teníamos contamos a fumar y la pasé como el orto que mala pasé chabón empezó a empezar que viste me estaba embardeando no me dijo tonto me empecé a sentir frágil me comí 17 porciones de pizza se me partía el estómago y me comí medio kilo de helado bueno pues se fueron mis amigos y dije bueno puedo poner tutoriales de youtube de aprender a hacer cosas de carpintería que sentaría los martillos las cosas para trabajar con madera y las manos y yo pongo el tutorial hola buen día no no esto no tengo ganas de tocar la guitarra vamos a tocar la guitarra para papá no me tocó un rato me empezaba a tocar ese año pero si no me pasó unos mates así una cosa si no macho una al día siguiente me levanté con sin voluntad de vida te diría en pinchado estaba como hoy ya no voy a llegar temprano hoy voy a llegar tarde tengo que llegar necesito quiero llegar tengo que ir al baño a hacer pizza empecé a preguntar un momento me hago pizza cama si no entra nadie yo me hice piso encima y el olor se fue ahora la ventana va a venir alguien me va a dar de comer me va a decir que haces ahí ahí arriba y me va a empezar a dar de comer y yo voy a estar cubierto listo no me paro más de acá no pude no pude ser tan valiente y me paré de la cama y me levanté pero dije esto es terrible voy a dejar de fumar por un tiempo porque la verdad que no me estoy sintiendo no me estoy sintiendo bien así que bueno aguante hasta la noche y vinieron unos amigos y fumamos de nuevo y al día siguiente me levanté y me ha hecho el piso encima dije esto tiene que ser un nuevo punto bajo esto tenemos que estar tocando fondo de acá para arriba voy a dejar pero no puedo dejar evidentemente así que agarré todo lo que había cosechado y lo regalé vistas de mis amigos mi vieja que empezó a fumar mi jefe elige tomada loco le quise dar el portero ya tenían todo su mejor no mira me destapó la arriba del ascensor tenía todas las plantitas y con el calor de mi hijo de la atracción del ascensor cuando te levantes con piso encima me llamas y ahí tenemos una charla le digo y digo ché no hay nadie que no fume que me quiera conocer vamos para el ajedrez no salgo viste y digo bueno voy a la comisaría me pidieron y yo voy a la siglo anciano estaban del ojete caen en la tentada de risa viste sigue me encierro en mi casa con el gato empezó a sumar el gato dije chico ahí no está no hay que fumar todo el tiempo todo el mundo todo a todo esto le dio un amigo bueno no voy a dejar de fumar voy a dejar de fumar porque me está haciendo mal y saltó él como mentira nada que ver la marihuana no hace mal porque aparte hace procesos que yo vi un documental y podés crear y tenés otra forma del cerebro que vos sabrís y químicos y el gobierno es que no quiere pero no pero para para tranquilo nadie te está diciendo que no fumé te digo que yo no quiero fumar no vamos a ver el documental porque vos no sabés fumamos los dos nos pusimos el documental viste a los seis minutos nos dio medio sueño y nos vimos unos videitos mejor de unos gatitos viste que saltaban ahí y se caían y nos reímos pero también bueno nos quedamos dormidos y al día siguiente le digo muy bueno el documental es muy bueno viste me dijo siempre veo los 10 minutos me dice que está piola pero estaba diciendo de forma irónica y ya se estaba armando un por bueno así que bueno dije listo sabes que vos no te podés controlar vos sos el vídeo de la vida loca bueno yo me toco mis amigos más porreros de todos y armamos 100 porros y empezamos a fumar sin medir es y medir yo fumé me fumé 34 porros así entero de una seca así antes de que me pegue y cuando me vino el efecto boviste la marihuana no te hace alucinar no 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 te pasa nada el tema es cuando fumas 34 porros empiezan a pasar cosas y todo todo fumamos esto fumaron con todo lo veo un amigo ponele y tenía la mitad de la cara dormida se había quedado dormido ya estaba bailando y la otra mitad estaba tentado de risa dije estás bien y empezó a dar vueltas en el lugar y dije lo voy a tomar como un sí sí paso por la cocina y yo tengo un amigo que le pega la gula eso comer crudo de las cosas crudas como los fideos crudo arroz crudo el orégano que bueno lo puedes comer crudo pero así al tanto que con la cuchara estaba desquiciado dije bueno yo te dejo acá guarda con los cuchillos le dije y fui a hacer pis y bueno mentí que me podía haber leído 100 años de soledad mientras hacía pis y encima después me di cuenta que era el lavamanas y ahí empiezo a escuchar un pum 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 dije no el corazón me voy a morir me muero con nomás sentía como el corazón se me salía del pecho está está y bueno igual los pibes si me llega a pasar algo digo los pibes no estoy muerto no muero con nomás y empiezo a presentir algo viste y no no había nadie pero presentía un algo que había viste no sé de repente no escuché nada no escuchaba ni mi piz y yo sabía que me hablar dije acá me me tiran me bate una y me lo dijo me dijo bueno ya estaríamos con esto no y se fue y fue muy loco la verdad que me dejó pensando el día siguiente me levanto en realidad ya estaba levantado estaba parado me había dormido en el baño ahí durante el espejo entonces me despierto y ya pisa encima el clásico ya estaba me voy arrastrando a la cocina viste miro estaban mis amigos trabajo y los muchachos me dijeron estuvo tranqui ayer estamos armando uno para el mañanero vení que fumamos y le dije chicos yo estoy bárbaro no voy a fumar más y así fue que desde ahí deje de fumar por unas semanas no fumé